A ver, ¿qué celebramos los 14 de febrero? El día del amor. San Valentín, ¿verdad? Sí. Pero los amigos militares, los ex-militares, militares en retiro, nosotros sabemos un poquito de historia, conmemoramos la reivindicación del territorio de Antofagasta. ¿Y qué oficial desembarcó? Y no, no podemos dejar de darle un... ...porque recuperamos lo que siempre fue chileno. Antofagasta jamás se entregó soberanamente a Bolivia. Por eso es reivindicación y no ocupación. Conceptos bastante claros. Entonces, el próximo 14 de febrero, damas, no se ofendan, si lo primero que hacemos es un video a Chile y después le entregamos un ramón de flores a otro día. Y espero que ustedes hagan lo mismo.